Señor, que a otros descansen, amor de piedra, seguir a más. Señor, me has mirado a los ojos, me has conmigo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi carta, junto a ti, buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, me has conmigo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, me has conmigo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, me has conmigo, has dicho mi nombre.